Junk Box Morid, malditos bastardos. Oye, ¿por qué nos estamos disparando? No sé, creo que es un salto temporal. La historia no está narrada de forma lineal. ¡Guau! ¿Pero qué? Hola, vengo por la jodida habitación de alquiler. Soy Quentin Tarantino. Bueno, Quentin, el alquiler son 400 euros a cambio de suelo, cartones y una botella vacía para mear. Pero como hemos tenido un problemilla apostando al béisbol, hemos pensado que mejor si pagas 400.000 de lala. ¿Creéis que con esto bastará? ¡Guau! ¡Qué pasada! ¡Menuda bombilla! Sí, es un truco que he aprendido en el cine. Y por eso el canibalismo es al cine italiano, lo que las prostitutas amordazadas son al cine japonés. Pero sin tetas. ¡Joder! ¿Me estáis escuchando? Ah, ah, tetas. Y Alvin y las jodidas ardillas. ¿Sabéis que simbolizan a los veteranos de la guerra de Corea que perdieron los testículos al pisar una mina? De ahí su voz aflauta. Oye, Tarantino, el problema es que eres un pesado. Alargas demasiado los diálogos. ¿Pero qué coño? Soy un narrador. No soporto a los críticos. ¡Malditos bastardos! Te voy a volar la jodida tapa de los sesos, colega. No si antes te la vuelo a ti, chaval. O yo a ti. ¿Pero qué haces, imbécil? Le estoy apuntando yo, pendejos. ¡Robert Rodríguez! Venía por lo de la habitación de alquiler. Jodido traidor. ¡Madre mía! Esto ya no se puede liar más, ¿eh? Oye, Robert Rodríguez, ¿es verdad que siempre llevas sombrero porque estás calvo como el culo de un mandril? ¿Cómo? Yo no soy calvo, huevón. ¡Morid, malditos bastardos! ¡Ah! Así empezaba el capítulo de hoy, ¿no? Vaya, me he quedado sin balas. ¿Y yo? ¡Yo aún tengo la katana! ¡Morí! ¿Así quieres acabar conmigo? Esta mierda de llave me la inventé yo para acabar Kill Bill y además... ¿Qué te he dicho? ¡Como el culo de un mandril! ¿Sabes si ya ha llamado a alguien para alquilar la habitación? Sí, ha llamado a un tipo que se hace llamar Tiger Goods o... Boops. Tiger Boops. Continuará.